Y por supuesto saludamos Ya un amigo muy querido Hacen todas las ferias Y de San Pedro, de Marbella Llevamos años y años conociéndolo Yo creo que desde siempre que estamos aquí con el micro Y también le damos la bienvenida a ella Toda su familia Y a todos los que trabajan aquí en la casita de La Patata Que son únicos Le damos la bienvenida una vez más a Marbella Bueno Antonio, yo sé que tú quieres mucho Marbella Hola, buenas noches a todos La verdad es que me alegro un puñado De estar otro añito más aquí con vosotros Elena Y nada, y sobre todo veros otra vez a vosotros A ti Elena y a Pepe A otro añito más De todo, ya vemos ahí que está ya el horno ahí trabajando Asando las patatas Que ya me decía que tienen un tamaño Que tú las encargas Que esto es todo un proceso Que no hay llegada, venga, meto aquí patatas No, no, esto tiene su elaboración Hombre, ya que la gente nos conoce Ya saben perfectamente que nuestro trabajo es muy complicado Y lo hacemos con mucha calidad Y eso para que seamos siempre los pioneros Siempre seamos los referentes en la patata asada Y que nos conozca la gente como realmente los número uno Haciendo de patatas asadas con guarnición Que es como realmente la gente nos conoce la casita de la patata Y esa etiqueta la seguimos manteniéndola Hasta nuestras generaciones Si Dios quiere Pero bueno Todas las familias lleváis años Y hoy son unos grandes profesionales Y por eso yo quería hoy saludarte Que acabamos de comenzar con la feria de noche Así que queda muchos días, muchas semanas Ya me contará Y ya veremos la cola Porque yo no sé Cómo lo que tiene esta patata Bueno, que sí que lo sabemos Porque la hemos probado muchas veces Que tiene una cola aquí tremenda Las colas que se le hagan aquí Las que se le hagan la patata Y es que son los mejores, Antonio Sí, hombre Intentamos como siempre Hacer las cosas lo mejor posible Ya que se lo merece la gente Ya que vienen a la feria a divertirse A pasárselo bien Que al menos se lleven También que sea en comida Igual que se van a divertirse A tomarse algo en una caseta O a montarse los cacharritos Que vayan a comer tranquilamente Y que sepa con una garantía De que van a salir muy contentos Y eso es lo único que queremos nosotros aquí en Marbella Que la gente se anime Que empiecen a venir a la feria Ya empiezan a venir los clientes de Marbella Fieles, los fieles, las clientas fieles Y nada Y aquí acabamos de montar Acabamos de terminar Mira con estos pelos Pero bueno Ya mañana venimos con más fuerza Y... Como aquí te tengo de corresponsar Aquí en la feria de noche Ya te preguntaré Cómo va la feria, ¿vale? Hombre, yo creo que nos irá bien Porque el tiempo nos acompaña Y... Y bueno Y seguramente que estaremos aquí Bueno, vamos a estar toda la semana con vosotros O sea que Os esperamos a toda la gente de Marbella A todos los pueblos alrededores Y no dudéis en venir a visitarnos Que seguro que va ahí todo el mundo contento Y a ustedes me alegro mucho de venir De veros otra vez Igualmente Gracias a vosotros